El Ministerio de Salud, a través de su más reciente informe de atención brindada a los nicaragüenses por COVID-19, que corresponde del 5 al 12 de octubre del año en curso, detallaron que durante la presente semana el Sistema Público de Salud ha confirmado 603 nuevos contagios, es decir, un promedio de 86 casos registrados a diario. Desde el mes de julio, los reportes sobre nuevos casos de COVID emitidos por el MinSA no han cesado, evidenciando que la curva de contagio continúa en aumento con cifras nunca antes registradas. Desde julio hasta septiembre se registraron 5.987 nuevos contagios, un promedio de 1.995 casos por mes, pero en el mes de octubre ya registra la segunda semana de baja, al pico de contagio. Con respecto a las personas dadas de alta en esta semana, detallan que 512 personas que se atendían en seguimiento han cumplido satisfactoriamente con el periodo establecido y han sido dadas de alta. Con respecto a los fallecidos, la cifra se mantiene congelada en una por semana y como ya es costumbre, indican que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboemolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar el número de fallecidos. Las muertes por la pandemia, según el MinSA, suman un total de 206. En los reportes emitidos por el MinSA aún no detallan información sobre circulación de nuevas variantes. Se desconocen los departamentos más afectados y los meses con mayor cantidad de contagios y fallecimientos. Además, se desconoce la cantidad de personas vacunadas en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.